Tras seis meses de trabajo, la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entregó su último reporte sobre el caso ABC a los de los que solicitaron su intervención. El trabajo de la Comisión pretende determinar si se violaron o no las garantías individuales de los 49 niños que perdieron la vida y de los más de 70 lesionados por el Cineso de la Guardería ABC. Además de eso, el reporte de la Comisión busca dar respuesta al interrogante sobre cuál fue el causante del incendio del pasado 5 de junio en la estancia infantil. El paso siguiente del protocolo es entregar un informe final a los magistrados de la Suprema Corte, mismo que se hará más tarde del último día de febrero. Posteriormente, la Suprema Corte analizará el caso y hará una resolución de carácter moral en una sesión que, aunque no tiene fecha definida, se estima se realiza en los próximos meses. Hemos dicho que ellos no tienen plazos, ellos van a decidir en cuanto les tienen conveniente, pero dado que decidieron ejercer esta facultad de investigación y que nosotros hemos escudido en lo que ya nos dieron, ellos están conscientes de la importancia que reviste la situación y pues yo no puedo decirle qué es hecha. Durante los seis meses de investigación, la Comisión Investigadora recopiló pruebas agrupadas en 60 capítulos, mismos que físicamente alcanzan un peso total de 5 toneladas y que se incluirán en el informe final. Más de 60 pruebas que se conforman por testimonios, comparecencias, entrevistas, pruebas periciales, pruebas de inspección, documentales y material literal. Por su parte, los padres de familia afectados por vecinos en la guardería ABC hicieron un llamado a la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que realice su trabajo con transparencia. No sean un grupo de personas más que se vayan a manchar con la sangre de nuestros hijos. Como reiterado, yo no he dicho que ustedes están comprometidos, es una forma de abonarnos, de respondernos, no defraudando la confianza que hemos tenido con ustedes. Yo lo personal, en mi forma de ver las cosas, no puedo darme el lujo de coger a nadie hasta que vea eso. Con imágenes de José María Medina para UITV, Alejandra Álvarez.